¡Soy yo! No le teme a nada y adelante va En las buenas y en las malas solo nunca está Todos sus amigos siempre lo acompañarán Tallo, 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 el pequeño autobús Adelante y hacia atrás a toda velocidad Tallo, 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 el pequeño autobús Despacio o muy rápido, tallo se divertirá Si el camino oscuro está ¡Adelante va!